Por fin chicos, hoy es el día de enseñar mi voz Estoy muy emocionado, así que ¡DENTRO VÍDEO! Hey, hola, muy buenas a todos, aquí el Tabacho en un nuevo video para el canal Por fin, hasta que ya muestro mi voz Bueno, y pues como se han dado cuenta Ya estamos en el último capítulo De la primera temporada Bueno, sí, son temporadas Y pues, estoy un poco nervioso y no sé cómo hablar Pero vamos a empezar Como me di cuenta Lo acabamos de sacar con todos Los almas Encontramos a un científico Don't shoot a man Que no le dispara Después veo un mapa Para ir a la escuela donde empecé todo Usa, y después dice Usa este jeep Solo tú puedes parar esto Es el fin Esto es el fin Esto es el fin Esto es el fin Pregúntale Y pues Vamos a empezar Esto Vamos a empezar No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si vieron el primer capítulo, acá está su granja, acá está su torre, acá está su casa, la que fue destruida, y pues esta es la primera temporada, llegamos desde el nivel 1, hasta el nivel 2, y miren ya se ha desbloqueado, bueno, como veo que ganamos tan fácil, vamos a jugar este juego, comenzar, vamos a jugar una batalla, tierra firme, tierra firme, vamos a la batalla compadre. A ver, que tal está, si me matan, pues me matan, y si no, pues yo los mato. En esa sección, acá estoy, mírense el primero, vamos a mandarle a todos, ah no, me da floje, donde estoy, acá estoy, miren soy el número 1, esperamos a los jugadores. Una vez me enfrenté con un guerrero maestro o guerrero asesino, lo maté, termine matando, lo más gracioso, porque decía como que era indestructible, se murió. Ok, miren acá estoy en la nave, ok, yo voy para allá, está genial mi efecto. Tengo la rata, puedo rebuscar las armas, y balas. Me disparan, ay, 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 yo me voy. Voy un cofre por acá. Lanzapapas. Lanzapapas. No manches. No manches. Lo bueno es que no es clasificatoria. Bueno, 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 bueno. Ya duró mucho este video, así que hasta acá me despido. No, ay, malditos anuncios. Sube. 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 Sube.